El cable no conoce de límites, en el sub 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 mundo de la colgada, nunca es demasiado, jamás es too much. Aunque fumarse a estos pibes a esta altura del año es un... ¡Match 4! Y viene, y viene, y viene amigos. Mirá, mirá, mirá la samba. Muy bien Aprende, aprende Aprovecho a mandarle un saludito a mis sobrinos A tus sobrinos Que son mis fans Ah, son tus fans Me quiero que salgan bien en la tele Ah, muy bien ¿Cómo se llama? Dem, digo, Demian y Milpa Y si, no sabemos por qué es Match Ni tampoco por qué es 4 Porque va en Canal 4 de San Justo Ah, se mataron Y tampoco sabemos por qué les cuesta distinguir a sus propios hijos Pero eso no importa Con esta calidad de audio Tampoco creo que los pibes los reconozcan a ellos Ahora sí Está bueno, está bueno Es un recuerdo Se lo corría bien, ¿no es? No, no No, es terrible, es terrible Me parece que ya le casé la onda Cada vez que algo falla en el programa La minita se pone a bailar y a cantar para distraer El problema es que le toca salvar las papas cada 5 segundos Yo que ya me quedaba en el laburo anterior Que por lo menos tenía orientación artística Hola, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Aquí estamos en el programa Yo también sé Estamos acá con Mili Una artística plástica Gracias por invitarme al programa No, no, no Estamos acá presentando tu especialidad Que es esto, lo que yo tengo acá en la cara Entonces, ¿a quién presentan? A Ale ¡Malajanta Matea! Esto nunca sucedió en Canal 4 O si, en ningún canal Bueno, parece que hay tantas fallas técnicas Que ahora la producción también le exige bailar al chaboncito ¡Qué explotación! Puedo cantar Es algo tímido Reñido es algo típico Somos el lío dinámico, decilo Somos el lío dinámico Somos el lío dinámico Es algo loco nada más Eso para que se pongan animosos en la casa Es un efecto narcótico Igual, ojo que Mach De a poquito se va instalando en el inconsciente popular O por lo menos se va instalando en los inconscientes Que los llaman desde la pelopincho Para hacerles comer altogaste Somos un molino nosotros Mirá, acá me no me das el mensaje Aquí, pará Pará, antes que me olvide Chicos, estamos viendo el programa Estamos en la pelopincho Con la fila febra Mandamos saludos, Luis Hermanos, saludos Mucho y Rizzo Hermanos, un gran abrazo ahí Que están en la pelopincho A Rizzo ¿Y a quién? Y a Rizzo Mucho y Rizzo ¿A Micho? A Micho Mirá vos, le mandamos un beso No, es inaudita la falta de respeto Exijo derecho a réplica Que sea derecho a réplica posta Y no, como el de los de este otro programón Que cada vez que quieren hacer un llamado Se quedan con la leche Hola Hola, Ricardo ¿Cómo te va, Ricardo? No se escucha, ché ¿No se escucha? No se escucha nada No, me parece que tengo una por acá A ver, Ricardo No se escucha nada ¿No se escucha nada? ¿No me escucha? ¿Me escuchaste ahí, Ricardo? ¿Cómo te va? Suscríbete ¡Durísimo!